Miguel se duele muchísimo Giovanni Miguel Y en serio esto sería una pésima noticia para el conjunto mexicano De inmediato se detienen las acciones para que pueda ingresar el Dr. Serrano Aquí está, con el ángulo televisa Ricardo Se lo va pellizcando, te digo por donde, lo va pellizcando y aparte pues parece que lo pisa en la última jugada Esperemos que no sea nada serio, ya se levantó afortunadamente Giovanni Dos Santos Vamos a ver ahí tienen precisamente el ángulo televisa Paco Aquí está, con el ángulo televisa Ricardo Pues lo va pellizcando, te digo por donde, lo va pellizcando y aparte pues parece que lo pisa en la última jugada Esperemos que no sea nada serio, ya se levantó afortunadamente Giovanni Dos Santos Rápidamente Paco, el parado del equipo mexicano, Irán Mier es un central por derecha Héctor Reynoso en medio y Néstor Arauco en línea de tres por izquierda Darwin Chávez, carrilero por izquierda, Paul Aguilar por derecha Y en medio campo hay tres jugadores Precisamente el ángulo televisa Paco Aquí está, con el ángulo televisa Ricardo Pues lo va pellizcando, te digo por donde, lo va pellizcando Y aparte pues parece que lo pisa en la última jugada Esperemos que no sea nada serio, ya se levantó afortunadamente Giovanni Dos Santos Rápidamente Paco, el parado del equipo mexicano Irán Mier es un central por derecha Héctor Reynoso en medio y Néstor Arauco en línea de tres